Nos casamos en 10 días. ¿No habías hablado con todos los testigos? Es que es que les envío un e-mail, pero ya sabes cómo son los tíos que... Doug no tenía padrino de boda. Un tío como yo no consigue una chica como ella. Así que mentí diciendo que tenía un montón de amigos. Puede ser otra cosa. Así que buscó una alternativa. Bienvenido al gurú de las bodas ese año. ¿A qué te dedicas exactamente? Ofrezco los servicios de un padrino de boda a tíos con ese tipo de carencias. Tienes que entender que esta relación es estrictamente profesional. Muchas gracias, tío. Lo siento, es que me he puesto como una moto. Ahora... ¿Quién es honesto, Jimmy? Tus testigos de boda, tu superpandy. ¿Puedo poner mi acento poligonero? Parecen los goonies que han crecido y se han convertido en violadores. Tienen una semana para convertirse en amigos de toda la vida. Son las tres preguntas básicas que todo el mundo me hará. Escalando los glaciares de la Patagonia. Saltando de un avión a 10.000 pies de altura. Oye, sé que nada de esto es verdad, pero me mola ser parte del grupo. Es una cuestión cultural. Puedes disimular un culo gordo con unos pantalones anchos, pero no puedes disimularnos a ver bailar. Teach me how to doggie, teach me, teach me how to doggie. All my women love me, all my, all my women love me. Es una cuestión de costumbres. ¿Quién coño son esos tíos? Esos son mis amigos. Es el grupo de tíos más raro que he visto en mi vida. Señora, ya veo de dónde le viene a Grecia en su atractivo físico. Gracias. Es una cuestión de tradición. Uy, no, no, no habrá despedida de soltero. Doug Harris, ¿verdad? No lleva el círculo. No era así hasta que tú apareciste. Ese es el Doug que yo conozco. ¿Podrá este psiqui tonuncial? Tenemos menos de una hora. ¿Sobrevivir al día de la boda? Que no se te caiga. Doug, ¿qué es lo que te pasa? Yo tengo que sincerarme con vosotros. ¡Ahí va la virgen! ¡Joder! ¿Cómo que va? ¡Tranquilo! ¡La abuela se chucarra! ¡No me está haciendo!